¿Cómo están amigos? Ahí andará en las cámaras Este 25 de diciembre Ahora fiquen la presentación De Elian Martínez Reina Por allá lo que viene siendo en el poblado Graciano Sánchez de González Tamaulipas A eso de las 2 del mediodía por ahí será la misa En la iglesia Santa María del Bernal A eso de la noche de la tarde pues ahí será el rico bufet Oiga que en el bufet va a haber Marisco, gogles, alitas Barbacha, asado Pollo frito, pizza Cock dogs Este, ¿qué hay aquí? Arroz chino también, etcétera Etcétera, etcétera, pues va a haber mucha comida Siempre se distingue ahí la familia por hacer bufet Muy, muy ricos y bueno Y por ahí después de lo que viene siendo la comida Sigue el show por ahí infantil Con los guajolotes de Altamira Y por ahí también va a haber Miniferia, también toro mecánico Y por ahí inflables para todos los niños Y en la música para los adultos El bailón, oiga Por ahí estarán el grupo Aliado del Norte Y los líricos juniors Para que bailen contentos La cumbia del violín 5 ¡Qué bárbara! Recuerde llevar su cubrebocas Fueras antibacterial Ahora sí en la presentación de Elian Martínez Reina Por allá lo que viene siendo el poblado Graciano Sánchez De González Tamaulipas Diosito, los bendiga mucho Y a re por los alcances ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!